Música Aquí, estas personas que vienen de diversos municipios de nuestro estado Miranda, porque hoy aquí estamos en Petare, ¿qué hacen con esta ayuda y este aporte tan importante que se invierten en las personas? En capacitación y en emprendimiento. Cada una de estas personas lleva a sus comunidades lo que ha aprendido y es ayudarse para ayudar a otros señores, ayudarse para darle fuerza al aparato productivo del país. Música Pero la intención de esto no es más que, como te decía, estimular a los mirandinos, que a pesar de la crisis, nosotros creemos que para salir de la crisis, precisamente lo que tú tienes que apoyar es la producción nacional. Si tú apoyas la producción nacional, si tú apoyas al pequeño emprendedor, tú comienzas a abaratar costos y en esa medida comienzas a combatir la inflación. Música 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 Música